A los 12 años arrancaste a trabajar. A los 12 años arrancó a trabajar, sí. Y tuve la enorme suerte de descubrir mi vocación por la necesidad. Claro. Yo era una niña muy bien, bueno, muy bien o muy mal criada, en el sentido de que tenía una chica de San Isidro, con clase media. Te escuché decir que una concheta de Barrio Norte en un momento, ¿no? Yo ahora cuando las escucho a mis nietas, tipo, 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 basta con el tipo. El fruto no cae muy lejos del árbol, claro, solita, claro. Exactamente. Bueno, y de golpe perdimos todo. Se muere el segundo marido de mamá. Y bueno, pues veníamos, hacía tres meses, arroz y caldo. Y yo un día dije, bueno, tengo que hacer algo acá. 12 años tenía. 12 años. Pero era una niña que... Bueno, y un día vienes el Mar Guiñol, a quien lo amo, y siempre recordaré, como mi padrino artístico. Y yo me encerraba en el baño con mi hermano, que también perdí. Y él tenía nueve años menos que yo, era un bebé. Y yo lo sacaba de la bañera, lo ponía en la bañera, lo sentaba, lo afeitaba. Hacía de todo, pobrecito, mi amor. Y un día me escuchó Selmar y me dice, no querés ser actriz. Y le digo, mira, actriz, ay, no. Le digo, no, es un cacherío. Mirá la ignorancia de la niña. Pero bueno, hace 50, 60 años ser actriz era casi, no sé, para la gente... Bueno, algunas chicas de Concheta se también pueden pensar lo mismo solita. Bueno, no creo, porque ya no creo, pero bueno. Algunas sí. Bueno, y me dice, no querés actuar. Ay, no, le digo, yo lo único que quiero es ganar plata. Entonces me lleva una prueba a lo que era Tele 11 en ese momento. Y apruebo, entro al casting. Y de ahí, ay, esa foto la amo, esa foto mía de chiquita. Hermosa. La amo porque me veo parecida a mi nieta Clarita. Bueno, está sensible, la vieja está fatal. Es hermosa. Y... Es hermosa. Lástima que no le avisé que venía, porque... ¿Cómo? Mandémosle un mensaje ya. No se está mirando su número. Clarita. ¿Cuántos años tiene Clarita? 14 y estudia teatro. Clarita, tenés que estar viendo Noche al Lente, escúchame. Es la que va. Bueno, y ahí empezaste a trabajar en Tele. Y ahí empecé a trabajar y cuando estaba en tercer año, vos pensás que yo a los 15 hago un muchacho como yo. Claro. O sea, hice una... Con palito. Con palito. Me regaló un ramo de rosas que no me olvidaré en mi vida y siempre se lo agradezco.